David De Gea fue el primero en llegar al entrenamiento de la selección española. Iker Casillas, el último. Ninguno de los dos sabía que iban a tener un espectador muy especial siguiendo su actuación. Xavi Valero, el nuevo entrenador de porteros del Real Madrid. El ayudante Rafa Benítez estuvo tomando notas acerca de lo que hacía el capitán del conjunto blanco y también del que podría ser su compañero y principal rival bajo los palos del Santiago Bernabéu si es que finalmente De Gea ficha por el mat.